¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Nomidor y bienvenidos a mi canal. En este vídeo voy a hacer una comparación de tres unidades que son considerados healers, que su misión es curar los puntos de salud de tus unidades aliadas. Este vídeo está enfocado más para jugadores que están partiendo en el juego y no conocen la diferencia entre uno y otro, si este es bueno, esté malo y etcétera. Así que está enfocado para este tipo de jugadores, pero también para los jugadores que están un poquito más avanzados, tal vez la información de este vídeo podría serles útil. Bien, vamos a comenzar el vídeo ahora. Bien, antes de partir quiero explicar primero qué es lo que es la curación. Bueno, como el nombre lo dice, la curación recupera los puntos de salud de tus unidades aliadas. Pero, ¿en qué parámetros definen la curación de una unidad? En primer lugar, el healer, que en este caso estoy usando como ejemplo a Marine, al curar ocupa dos parámetros que son de tus stats. En primer lugar, el ataque cósmico. En segundo lugar, el nivel de curación que ves acá que tiene y la potencia de la curación que va a tener la habilidad. En este caso, por ejemplo, vamos a las habilidades de Marine. Tenemos de que la técnica del dios águila, yo la tengo en nivel 5, recupera un 140% del ataque cósmico de Marine más curación a todas las unidades. ¿Cómo se aplica eso? Bueno, vamos a verlo en combate primero, en una lucha sencilla. Bien, vamos a ver cuánto cura Marine en este momento. Marine, si te das cuenta, no, esto no. Marine, si te das cuenta, en este momento tiene 1777 más 773. Aproximadamente cerca de 2.600, 2.600 o por ahí. Voy a... no voy a hacer nada, simplemente voy a... voy a bufear a... no voy a atacar al enemigo. Y ahora, con esta cantidad de ataque cósmico que tiene Marine, 1777 más 773, voy a usar la curación y veamos cuánto cura a todas las unidades. 3570. Ahora, cuánto afecta el nivel de curación en esto que cura a Marine. Vamos a salir de la lucha. Y ahora, el nivel de curación que tiene Marine. Es básicamente el mismo, tiene los mismos 1777 más 773, pero, le equipé el Cosmo Legendario Árbol de Laurel, que aumenta la curación en un 20%. Así que... Vamos a darle doble habilidad. Ahora vamos a ver cuánto cura. Debería curar el 20% extra de los 3500... 3570 creo que era la curación anterior. 4284, que efectivamente es el 20% de la curación anterior. Así que, la... fórmula de curación es bastante lineal. Es el total del ataque cósmico por la potencia de la habilidad que está ocupando. En este caso, 1777 más 773. Eso da un número por el 140% y además por el nivel de curación que tenga. Si tienes acá un 20% de curación, va a ser la suma de este ataque cósmico por la potencia de la habilidad, por el 140%, y por la curación que tenga, que es un 20% extra. Y con eso te va a dar la curación final que va a generar la unidad a todos los aliados. Si un aliado tiene algún factor de curación, afecta la curación que te realiza, por ejemplo, Marine. No. Solamente la unidad que tiene el factor de curación genera una mayor... Al usar una habilidad de curación, genera una mejor curación sobre todos los aliados. ¿El subatributo robo de vida afecta la curación? No. Ya que el robo de vida es un subatributo que tiene que ver con que cuando la unidad ataca, le roba un porcentaje de ese ataque el HP que se cura la propia unidad. Así que nada de eso tiene que ver con una habilidad de curación. El único subatributo que afecta directamente la curación es el subatributo llamado también curación. Y el último ejemplo antes de hablar de las unidades en sí. Por ejemplo, el subatributo Cosmo Damage afecta la curación. En este momento tenemos a nuestra Marine con los mismos atributos. Mismo ataque cósmico, misma curación. Pero aparte de eso tiene Cosmo Damage equipado que es de un 4.29% extra. ¿Eso va a aumentar la curación? Pues vamos a ver. Y vamos a ver ahora cuánto cura Marine. Exactamente el mismo número de antes. Cosmo Damage tampoco afecta o incrementa el valor curativo. Solamente el único, como dije, el único subatributo que afecta la curación es el subatributo llamado curación. Nada más. Y incrementar tu ataque cósmico, obviamente. Bueno, ahora vamos a hablar de las tres unidades que en este momento en Global tenemos como healers. Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Bien, vamos a partir con Marine, que es la healer básica. Incluso al principio del juego puedes obtenerla de manera muy sencilla. Esta unidad tiene como su curación principal la habilidad técnica del dios Águila que en nivel 5 recupera salud equivalente al 140% del ataque cósmico de Marine a todas las unidades. Aparte de eso, tiene una técnica de soporte, Máscara Misteriosa, que dice de que cuando Marine usa habilidades, tiene una probabilidad de 80% de recuperar el 30% más curación de su propia salud. Que logras con esto de que cuando Marine haga la curación a toda la party, ella se cure un poco más para nunca estar débil. Aparte de eso, tiene su habilidad normal de estello del águila, que hace daño cósmico, pero nada más de eso. Marine es una unidad bastante estándar, su velocidad es 164, por ende siempre va a estar un poco al final de los turnos de las unidades, debes tener cuidado con eso. Los contras que tiene es que simplemente anulando a Marine, ninguna unidad va a poder curarse. Y si ocupas un grupo de unidades basado en Marine para curarse, una party más o menos defensiva con June, Marine, etc. Inhabilitándote a Marine, puede poner en problemas al resto de tu equipo, porque ella va a ser la única fuente para poder generar curación. Luego de esto, tenemos a Katia de Corona Boreal. Esta unidad también es una healer, obviamente, pero la forma de curar es distinta como lo hace Marine. Su habilidad de curación son las lágrimas de gemas resplandecientes. Esta habilidad cuesta 1 de energía, al igual que la curación de Marine. Katia de Corona Boreal, al momento de ejecutar esta habilidad, llama un cristal que... Inmediatamente le cura a ella misma el 300% de ese ataque cósmico más curación. Y cada unidad, cuando haga una habilidad, este cristal, bueno, en nivel 5, le va a recuperar un 180% del ataque cósmico a esa unidad. Y si esa unidad ya tiene su nivel de salud al máximo, el cristal en vez de eso va a curar a la unidad que tenga la menor cantidad de puntos de salud. ¿Qué significa esto? Katia de por sí no cura a todas las unidades, sino de que llama al cristal para que cada unidad, cuando ejecute una habilidad, se cure a sí misma. Y acá también vemos el defecto que tiene este tipo de curación de Katia de Corona Boreal, es que si una unidad queda incapacitada de poder moverse, queda con aturdimiento, con restricción, con el triángulo dorado de canon, con lo que sea, y no puede ejecutar una habilidad, no se va a curar. Lo interesante es que en el momento de llamar al cristal, Katia puede quedar invalidada, pero el cristal como va a estar en juego, las demás unidades hasta que le toque el turno a Katia y desaparezca el cristal van a poder curarse. Pero la gran contra que tiene la habilidad de Katia es que la propia unidad si queda invalidada no puede curarse. Lo bueno que tiene es que las unidades como, los turnos de las unidades son por velocidad, parte primero por ejemplo tu Kiki, luego parte el Kiki rival, luego parte tu Misty, luego sigue la Luna rival. El orden no es lineal, depende de la velocidad, entonces si una unidad tuya está muy al borde de morir, en el momento de realizar su acción se va a curar inmediatamente, al contrario de Marin, que tienes que esperar a que le toque a Marin para hacer su curación y curar a toda la parte. Pero al mismo tiempo, en el mismo turno que Katia llama su habilidad el cristal, no va a curar a todas las unidades y otra unidad que en ese mismo turno de Katia le toque atacar, puede atacar a una unidad que esté baja de HP y matarla inmediatamente. Tiene sus pros y sus contras, pero si te das cuenta, la curación máxima en el nivel máximo de Katia es mayor que la de Marin, la de Marin es 140% y la de Katia es 180%, y ella misma se cura 300% del ataque cósmico de ella cuando llama las lágrimas de gemas resplandicientes. Pero además de eso, tiene otro efecto que es realmente molesto para las otras unidades que ocupan parties con Athena, por ejemplo, ya que la corona de hielo dice que cuando Katia llama las lágrimas de gemas resplandicientes, el cristal que cura al resto de las unidades, si esta habilidad está en nivel 5, tiene un 30% de probabilidad de que el cristal no aparezca de color azul como aparece normalmente, sino que aparezca de color dorado, y cuando aparece de color dorado, las unidades rivales no pueden revivir, por ende, la habilidad de Saori Kido que revive a una unidad al momento de morir, queda totalmente invalidada. Esta puede ser usada una buena estrategia si es que el oponente ocupa un grupo defensivo y te cuesta mucho poder matar a una unidad y en el momento que la mata, Saori Kido ya la tiene con la resurrección y se vuelve una molestia. Esta habilidad es un buen incapacitador para esa habilidad de Saori Kido. Y finalmente tenemos a Yamián de Cuervo. Esta es una unidad que no muchos ocupan, pero que tiene una de las curaciones más poderosas del grupo de unidades que existen en este momento. En primer lugar, tenemos la habilidad Sacrificio, de que Yamián de Cuervo sacrifica el 25% de sus puntos de salud actuales, y con eso, en nivel 1, cura el 240% de su ataque cósmico más curación a una unidad, y en nivel 5 es el 280% del ataque cósmico de Yamián más curación que cura en puntos de salud a una unidad. Todo esto a cambio del 25% de salud. Pero además de eso, tiene una habilidad aún más extrema, que es la Tormenta Córvida, que esta habilidad hace de que Yamián sacrifique el 90% de sus puntos de salud y cure, sin subestad de curación ni nada, en nivel 1 el 80% de la salud de una unidad aliada, que no sea el mismo, y en nivel 5 el 100% de la salud de una unidad aliada. O sea, esta habilidad es nivel 5, a cambio del 90% de los puntos de salud actuales de Yamián de Cuervo, le cura a una unidad aliada la totalidad de sus puntos de salud. Esta habilidad es genial para poder salvar a una unidad que está a punto de morir, y una unidad clave para poder mantenerte dentro del juego, tu unidad ofensiva, o algo así. Pero el tema es que Yamián estas curaciones las hace a cambio de sus puntos de salud, por ende, no va a poder curar siempre. Pero para eso está su pasiva Ancestro Córvido, que lo que dice, siempre que una unidad que Yamián haya curado, vuelve a perder puntos de salud. Esta pasiva en nivel 1 hace de que Yamián se cure un 6% de su punto de salud máximo, y en nivel 5 cura un 14% de su punto de salud máximo. ¿Cómo podés combinar esto? Si tienes a Yamián en tu grupo, y además tienes a Yune en tu grupo, al usar las enredaderas, cuando un enemigo ataque a una unidad, todas las unidades van a recibir daño, y por ende, también va a recibir daño la unidad a la cual Yamián va a curar. Y al generar eso, automáticamente lo va a curar. El combo de Yamián con Yune es bastante efectivo. Ahora, tú puedes pensar, bueno, pero en el PvP siempre me van a banear a Yune. Eso no es así. Desde que tú ya escalas en los rankings, los oponentes ya no se van a preocupar de Yune, se van a preocupar de banear tus unidades más letales. A tu Doko, a tu Arayashiki, a tu Shion en el futuro. Y no se van a preocupar por Yune, por ende, vas a ver más parties que van a tener a Yune si es que el jugador estima conveniente usarlo. Y especialmente el combo de Yamián con Yune, y también con el futuro Shion, es bastante efectivo porque Shion, para atacar, ocupa sus puntos de salud. Y no pierde pocos puntos de salud al usar la revolución de polvo estelar. Por ende, Yamián puede servir como un muy buen curador para el mismo Shion, o para cualquier otra unidad. Como dije, el combo de Yamián con Yune es muy, muy interesante. No veas que lo se ocupa mucho, pero está ahí para que puedas definir si lo quieres usar o no. Ahora, ¿qué Cosmos le vendrían bien a un curador, a un healer? Bueno, dentro del Cosmo Rojo, voy a hacer esto. Dentro del Cosmo Rojo, el Cosmo Solar, ya dijimos que el Cosmo Damage no importa mucho. Pero, acá tienes dos alternativas que pueden ser piedra cósmica, ya que te da ataque cósmico. Y además, el conjunto de tres piezas te da un 10% de tu ataque cósmico máximo, pero eso tiene un tope. Y en cambio tienes Rosario, que tiene dos veces ataque cósmico, un ataque cósmico plano y un ataque cósmico porcentual. El conjunto de tres piezas te da más 5% Cosmo Damage, y eso lo puedes ignorar porque no afecta en nada la curación. Pero, ambos atributos principales de ataque cósmico también pueden ser muy buenos. Tú tienes que ver si tu Marín va a beneficiarse más del 10% de bonificación de tres piedra Cosmo, o se va a beneficiar más de tener tres Rosario con en total seis atributos principales de ataque cósmico. Luego, en el Cosmo Azul, en el Cosmo Estelar, no cabe ninguna duda que el mejor Cosmo para una curadora es el libro de curación, porque te da los dos atributos que afectan directamente la curación, que es el ataque cósmico y la curación. Acá creo que no tengo mucho que explicarlo. Y dentro del Cosmo Amarillo tienes que ver qué cosa vas a priorizar más, ya sea tu defensa física, tu defensa cósmica, por lo cual entre tenacidad o floración está una buena alternativa para poder equipar, que tenga subatributos de curación también, y tal vez algo de velocidad. Recuerda que la velocidad en este momento en PvP es lo que manda. Mientras más rápida sea la unidad, más puedes anticiparte al movimiento rival. O también, si quieres beneficiarte de mucho la defensa, ya sea física o cósmica, cuidado del cuerpo, fruta de la paz también pueden servirte. Yo prefiero más HP, porque más HP significa que el golpe tiene que ser más fuerte para poder derribar a la unidad. Por lo cual, entre tenacidad o floración, dependiendo de qué unidad en PvP te causa más problemas, tienes que equiparlo. ¿Cuál de las tres unidades es mejor? En PvP no se ocupan mucho los healers, eso es verdad. Por ende, tú tienes que experimentar cuál unidad vas a ocupar de acuerdo a cómo conformar tu grupo. Yo le aconsejaría a los jugadores que no se acostumbraran a jugar con healers en PvP, porque es casi como un cupo muerto. Por ende, la cantidad de curación que debería tener tu healer, tu marino, tu katia, que compense el daño que van a empezar a recibir tus unidades en los turnos avanzados, recuerda que en PvP, mientras más van avanzando los turnos, el daño se va incrementando, no va a compensar todo ese daño y la curación del healer va a ser inútil. Pero en PvP, especialmente en desafíos complicados como la torre de los espectros, los desafíos normales y difíciles de la historia, ahí tienes que ver cuál está mejor preparada una que otra. A mí por lo general me gusta más Katia porque la curación de Katia es mayor y no está anclado a que tenga que llegar a los como Marín, que tenga que llegar a Marín para curar. Por eso yo prefiero más a Katia, pero, como te digo, dependiendo de cuál unidad tengas mejor preparada, la puedes ocupar. Y bueno, llegamos al final de este cortito video para principiantes o jugadores que recién están comenzando explicación sobre la curación. Gracias por ver el video. Por favor, suscríbete, comenta y comparte. Únete a nuestros grupos de Discord y Facebook de Sensei y Awakening. Los links están en la descripción del video. Y nos vemos en la próxima. ¡Novidor! Off Off